Este martes 22 de octubre inician las semifinales de la Copa MX 2013, cuando se midan en el Estadio Tecnológico los Rayados de Monterrey frente al Monarca Morelia. Morelia, que es dirigido por el argentino Carlos Bustos, marcha quinto en la clasificación general y al día de hoy irá a la liguilla del torneo de apertura 2013. Caso contrario vive Monterrey, que está en la casilla 13 de la tabla a seis puntos de Querétaro, quien tiene el último boleto a los cuartos de final. En esta Copa MX, Monterrey eliminó a su rival más odiado, los Tigres, con los cuales comparte Ciudad, en un juego que se definió desde el punto de penal, mientras que Morelia eliminó de la competición al conjunto de León en el Estadio Morelos con un claro 2x0. Hay un dato importante que hay que tomar en cuenta para este enfrentamiento. El equipo de Monterrey no gana un juego en los 90 minutos desde el 20 de septiembre, pero ese triunfo se dio en la Liga MX, precisamente contra el rival de turno, el equipo de Morelia, en el Estadio Morelos con un claro 1x3. Esa noche vivió un doblete de Luis Madrigal y otro tanto de Alejandro García. El gol de los locales fue del colombiano Aldo Leao. En la fase de grupos, ambos conjuntos se dejaron de manera clara el primer lugar. Y en el caso de Monterrey, cuenta con el subgoleador de este torneo como la figura de Luis Tanque Madrigal, un joven de 20 años que ha aprovechado la oportunidad en el equipo de Rayados. La casa de apuestas B-Win tiene a Monterrey con una cuota de 2.25 o más 125. La cuota de Morelia se encuentra en 2.90 o más 190 y el empate a 3.20 o más 220 en línea americana. Esta semifinal está diseñada para hacerla más pareja. La localidad pone de favorito a Monterrey, pero la apuesta que recomendamos en este encuentro es a favor de la proposición si anotan ambos equipos en el encuentro con una cuota de 1.62 o menos 161 en línea americana. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presa ni regala, solo te paga. Para ese Rereforum, soy Dax Floyd. Gracias. Gracias. Gracias.